La demanda china de gas no va a crecer más rápido de lo que la gente esperaba. Tras el fallido golpe de estado en Turquía, Gazprom tuvo que revaluar todos sus proyectos de gasoductos para encontrar la mejor forma de exportar gas. ¿Podría explicar mejor esa historia? Sí. En primer lugar, es importante recordar que Gazprom es otra empresa de transporte que produce gas natural. Y a pesar de ser el mayor productor mundial de la commodity, 32% de los gastos de capital de la compañía van al transporte. En este momento, ellos van revaluando el futuro crecimiento de la demanda en China y construyendo el gasoducto Poder de Siberia, que conectará el este de Siberia con China. El proyecto se ha retrasado porque la demanda china de gas no va a crecer tan rápido como las personas esperaban en 2014, cuando fue filmado el contrato. ¿Y cómo anda el proyecto corriente turca? Tras el intento de golpe de estado, el proyecto del gasoducto Corriente del Sur fue retomado y ahora es parte del corriente turca. De acuerdo con el sitio web del proyecto, se construirán cuatro líneas. No creo que ese sea el caso, pero la primera ya se está construyendo y debe terminarse hasta 2020. ¿Y el proyecto Corriente del Norte? ¿Y el proyecto Corriente del Norte? Corriente del Norte es interesante para Europa, ya que tras la intervención de Polonia, las cinco empresas europeas que invertían en el proyecto decidieron abandonarlo debido a las normas de competencia. Por lo tanto, Gazprom también está solo en este proyecto, pero continúa construyendo y ya se hicieron los pedidos para las tuberías, que significa que el gasoducto también debe estar listo antes de 2020. Otra cuestión interesante sobre Corriente del Norte es cómo va a funcionar la empresa conjunta. Hace algunos años fracasó el proyecto Corriente del Sur porque por un lado tuvimos un gasoducto desde Rusia bajo leyes rusas y por el otro tenemos las leyes europeas del paquete energético para garantizar el acceso de terceros. Bruselas, Berlín y Moscú todavía tienen que encontrar una solución a ese problema. Será interesante ver la evolución de las negociaciones en los próximos años, pero creo que Gazprom está realmente dispuesto a seguir adelante con los proyectos de Corriente Turca y Corriente del Norte, debido a que la empresa sabe que el contrato de tránsito con Ucrania terminará en 2020 y por lo tanto necesitan una solución alternativa. Como usted dijo, será interesante observar la evolución de esos proyectos. Gracias por participar. Gracias. Eso es todo por hoy, pero no se olviden de compartir sus comentarios con nosotros en el sitio Ducascopy TV. Hasta luego.